Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Anet Martínez. Muchos de ustedes me han pedido que dé más ideas de qué desayunar y comer en la dieta keto, en la dieta cetogénica. So les preparé este video. Vamos, les enseño. Bueno, empezamos con el desayuno. Algo muy fácil de hacer son dos huevos revueltos, tres espárragos envueltos en tres tiritas de tocino, un chile serrano asado y dos onzas de queso. En esta ocasión tengo queso fresco. Puede ser el queso que más te guste a ti. Entonces también tenemos dos huevos revueltos en tres tiritas de tocino, una onza de espinacas. Puede ser una onza de cualquier vegetal que a ti te guste. Yo en esta ocasión tengo espinacas, medio aguacate sazonado con chile y una onza de queso. Entonces también tenemos tres huevos estrellados, guacamole. El guacamole lo hago bien simple. Le echo aguacate, sal y pimienta. Lo revuelvo y ya es mi guacamole. Es súper rico. También tenemos dos salchichas picosas. Estas salchichas están súper ricas para el desayuno. Entonces también tenemos dos huevos revueltos en dos salchichas, medio aguacate, un chile jalapeño y acompañado de un café antibala. Nomás para el desayuno tomo café. Todo el resto del día tomo agua. Esta receta de este café lo tengo. Lo voy a poner en la cajita de descripción. También aquí hay un taco de desayuno. Este taco es con tortilla de queso. Son tres huevos estrellados adentro, medio aguacate, una rebanadita de jamón. Es muy fácil de hacer. Cualquier receta que tú quieras. Si quieres que te haga un video, ponle like al video. Déjame tu comentario abajo para saber que quieres más videos de estos. Y yo te los hago. También tenemos algo súper simple de hacer. Son tres huevos estrellados. Los acompañas con dos onzas de hongos. Yo los cocino con mantequilla para echarle la grasa natural. Muy rico. Está acompañado también de tres tiritas de tocino, un jalapeño y queso fresco. Muy rico. También tenemos huevo con chorizo revuelto, una onza de espinacas, medio aguacate y como te digo, dos onzas de queso. Cualquier queso que a ti te guste. Aquí estoy usando queso cheddar. Puedes ponerle queso fresco, queso mozzarella, de cualquier queso que a ti te guste. También aquí tengo tres huevos estrellados, un poquito de chorizo, medio aguacate, con sal y pimienta, una onza de espinacas, dos onzas de queso. Como te digo, cualquier queso está muy rico. Te estoy dando la base de lo que yo desayuno, que son huevos, aguacate, queso, vegetales. Entonces, en esta ocasión está el huevo revuelto. Son dos huevos revueltos, un poquito de cebolla y jitomate, tres tiritas de tocino y medio aguacate. Dándote la base, tú puedes hacerlo como tú quieras, estrellado, revuelto. Te estoy dando ideas por si no sabes cómo hacerlo. Aquí hay ideas. En esta ocasión tenemos una tortilla de queso mozzarella, acompañado con huevo y una onza de espinacas, dos tiritas de tocino. También tengo la receta, te la voy a poner en la cajita de descripción si quieres hacer esta receta. Bueno, y nos vamos a la comida o cena. Puedes hacer una comida, puedes hacerlo comida y cena, como tú quieras. Aquí tenemos salmón, un poquito de guacamole, cuatro a cinco onzas de espárragos. Si tu carne es un poquito más grande, si vas a agarrar cuatro o cinco onzas de carne, ponle poquitos menos vegetales. Si vas a hacer menos carne, ponle más vegetales. Entonces, algo más simple es la carne molida con un poquito de queso cheddar, medio aguacate, dos onzas de brócoli y un jalapeño. Entonces, esto es muy, muy fácil de hacer. Sazonas la carne con sal y pimienta y lo acompañas con las otras cosas. Está muy fácil y muy rico. Si se te antojan los tacos, tengo una tortilla de queso aquí con carne asada. Lo acompañas con un poquito de crema, un poquito de aguacate, al lado de cuatro onzas de brócoli, un chile serrano y le pones cualquier chile, cualquier queso que a ti te guste. Súper fácil, súper rico y te quita las ganas de un taco. Aquí tenemos unas albóndigas. Estas están hechas con queso mozzarella y queso cheddar. Tenemos una pasta de zucchini, de calabacita. Está súper fácil. La hago con mantequilla y ajo y un poquito de chile. Súper rico. Algo súper fácil de hacer son unos, un pedazo de carne de puerco. Lo acompañas con un pedacito de queso, medio aguacate, tres aceitunas y estos son ejotes. Los ejotes son un poquito altos en carbohidratos, pero si quieres salir de la rutina de los mismos vegetales, esta es una buena opción. Muy rico. También tenemos enchiladas verdes, que esta receta también la tengo en mi canal. Si quieres saber cómo hacerla, está muy rico. Te la voy a poner en la cajita de descripción para que la vayas a ver. Está muy rica. Son enchiladas con tortillas de queso, acompañadas con brócoli, medio aguacate y queso fresco. Aquí tenemos camarones al mojo de ajo, acompañados con arroz de coliflor, muy rico. Medio aguacate y arriba le ponemos queso fresco, dos onzas de queso fresco, muy rico también de hacer. Y algo más simple, si viste mi canal de compras en Costco, ves que compro un pollo rostizado. Aquí es media pechuga de pollo rostizado, dos onzas de queso, cada tirita es una onza, son dos pedacitos de queso. Cuatro onzas de espárragos y tres aceitunas, muy rico y muy fácil de hacer. Algo también fácil es un pedazo de pollo, le pones un poquito de queso arriba, dos onzas de espárragos y un poquito menos de medio aguacate. Súper fácil y súper rico de hacer. También tenemos aquí unos pedazos de pollo, los frío en aceite de coco. También tenemos coliflor con un poquito de mantequilla. La coliflor ahorita no está en temporada, entonces no ves tantas recetas con coliflor, pero me encanta la coliflor y cocino mucho con coliflor. Nomás que está ahorita un poquito cara. Bueno, si no tienes tiempo y quieres agarrar algo de comer rápido, una lata de atún con dos cucharadas de mayonesa, jitomate, cebolla, un poquito de espinacas, un chile jalapeño, sal y pimienta, súper fácil de hacer. Una ensalada de atún, muy rica y muy, muy fácil de hacer. Bueno, algo más elaborado son los chiles poblanos, rellenos de chorizo con queso. Esto es queso mozzarella. Es un poquito más complicado, pero son deliciosos. Aquí está acompañado con medio aguacate. Esta es la comida preferida de mi esposo. Entonces, si tienes un poquito más de tiempo para cocinar, esto es una muy buena opción. También tenemos un pedazo de chuleta de puerco acompañado de medio aguacate y tres onzas de espárragos. Los espárragos los hice con ajo. Muy rico, súper fácil. Bueno, si quieres que te haga un video de cualquiera de estas recetas, ponme en el comentario. Yo te lo hago. Si tienes alguna pregunta, ponlo en el comentario. Si te gustó, dale like para saber que quieres más videos de estos. Tengo muchísimas comidas diferentes. Entonces, déjamelo saber. Bueno, eso es todo por hoy. Espero te haya gustado. Asegúrate de suscribirte y apuchar la campanita si no lo has hecho. Y te espero para la próxima. Espero mi historia te inspire. Bye.